El tema que me asignaron es las herramientas para la valoración del riesgo de fractura, o FRAX, muy comúnmente conocido. Carlos González, tecnólogo en radiología de imanes diagnósticas, certificado por la ISCDE y por la Universidad Pontificia Javeriana. Antes de hablar de fracturas o de riesgos de fracturas, tenemos que entender un poquito que es osteoporosis, es una enfermedad sistémica caracterizada por baja masa, pero además de la baja masa, el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que causa fragilidad e incremento en el riesgo de fractura. En últimas, más allá de un resultado de densitometría, lo que queremos visualizar en el paciente es ese riesgo que tiene a fracturarse. Por eso, se estudian más cosas, además del resultado de la densidad mineral ósea. Es causada principalmente por un desequilibrio en la producción de células encargadas del remodelado óseo, y hablamos de la osteoporosis primaria en esa osteoporosis posmenopáusica o senil, y o por alguna patología o condición que proporciona la pérdida de masa ósea, y ahí hablamos de una osteoporosis secundaria. Es un hueso normal, un hueso con osteoporosis, si vemos, además de la pérdida de la densidad, vemos pérdida de la conexión en las trabéculas y adelgazamiento de esas trabéculas. Vamos a ver si... no. Bueno. También tenemos que saber que hay un proceso normal en nuestro cuerpo que hace que cada cinco años cambiemos completamente el esqueleto. Es decir, siempre estamos remodelando el hueso o la estructura ósea. Hay unas células que se llaman osteoclastos que se encargan de ir y deshacer el hueso, y luego vienen otras luego, perdón, vienen otras que se llaman osteoblastos a formar un hueso nuevo. Y unas terceras células que son los osteocitos que después de haber formado esa matriz ósea, el osteocito se encarga de endurecerla y hacer que quede como hidroxiapatita o hueso ya fuerte. Además, el osteocito también se encarga de estar sensando constantemente la fuerza que ejercemos al hueso para él determinar si necesita formar más hueso o si con el que tiene está formando es suficiente. Entonces, es muy importante conocer estos tres procesos. El proceso que hacen los osteoclastos se llama el proceso de resorción, el de osteoblasto se llama formación y el del osteocito es calcificación. ¿Cuáles son los huesos más afectados por la pérdida de mineral ósea? Son los huesos trabeculares o huesos esponjosos, porque manejan un metabolismo más acelerado o un recambio óseo más acelerado. Es decir, cambiamos más rápido el hueso trabecular que el hueso cortical. ¿Dónde están más concentrados los huesos trabeculares? Entonces, las vértebras y en la cadera tenemos más o menos un 50-50 en el cuello femoral. Por eso son los puntos que más medimos en la osteoensitometría ósea central o osteoensitometría. Es importante saber, como lo decía el doctor Bedoya ahorita, es importante saber que la osteoporosis afecta todo el esqueleto, es responsable de más de 1.5 millones de fracturas vertebrales y no vertebrales al año y que afecta todo el esqueleto, no solamente la columna y la cadera, afecta todos los huesos que tenemos. Si vemos esta gráfica que nos habla un poquito de la epidemiología de la osteoporosis y el riesgo de fractura, reforzamos un poquito lo que hablaba el doctor Bedoya en la charla anterior y es, vemos que las fracturas vertebrales se empiezan a dar primero que todas las otras fracturas por fragilidad. Entonces, esa diagnosticar o encontrar esas fracturas vertebrales nos puede predecir un riesgo a tener una fractura de cadera que es el resultado más, por decirlo de alguna manera, más nefasto en esta patología. En las mujeres y en los hombres. En los hombres pasa igual, pasa lo mismo, solo que en los hombres es un poco más, a una edad un poco más avanzada. Si vemos la prevalencia de fracturas vertebrales, y estos son estudios europeos, después de los 75 años, se quintuplican las fracturas vertebrales en las mujeres y prácticamente se duplican en los hombres. Por eso, la indicación de que la morfometría se haga en mujeres mayores de 75 y hombres mayores de 80. Y las fracturas de cadera, entonces, si vemos solamente Latinoamérica para el 2050, van a ser prácticamente 7 veces más que lo que venían siendo. ¿Eso qué problema nos trae? El primer problema es, una fractura de cadera tiene una alta morbimortalidad. Hablo de morbimortalidad porque el 20%, y esos son estudios mundiales, en Colombia es un poquito más alto, el 20% de los pacientes que se fracturan la cadera se mueren en el primer año por problemas relacionados con la quietud y con todas esas cosas. Y el otro 80% queda con problemas de movilidad o con dependencia de alguien que lo cuide o lo ayude o viva con él o en un hogar geriátrico o esas cosas. Y las de columna también tienen una morbilidad y pueden generar dolor de espalda, pérdida de peso, deformidades, y una muy importante es la reducción de la función pulmonar porque al aplastarse las vértebras, al tener colapsos vertebrales en la caja torácica, pues en el tórax, el pulmón ya no va a tener mucho para dónde expandirse y van a empezar a tener problemas en la función pulmonar y disminución en la calidad de vida, incluso hasta problemas psicológicos en la paciente por verse ya deforme. Si hablamos de fracturas osteoporóticas comparadas con otras enfermedades, entonces 1.500.000 fracturas osteoporóticas por año por cada 1.000 pacientes, por cada, sí, por año, y comparadas con enfermedades del corazón son prácticamente 3 veces más, con enfermedad cardiovascular son como 8 veces más y con cáncer de mamá, pues prácticamente 10 veces. Y en pesos, pues en dinero, hablamos de que las fracturas osteoporóticas son inclusive mucho más costosas para el sistema de salud que el manejo de la diabetes tipo 2. ¿Cómo saber si el paciente tiene osteoporosis o riesgo de fractura? Entonces, lo primero es la sospecha clínica y en la sospecha clínica vamos a hablar de lo que venimos a hablar realmente, el FRAX, factores de riesgo clínico, una biopsia ósea, con una radiografía, con marcadores bioquímicos, y con pruebas de tamizaje y por último con la densitometría ósea. Entonces, habiendo conocido un poquito del tema de la patología, del riesgo de fractura de la osteoporosis, entonces ya nos damos cuenta que no depende únicamente de la densidad mineral, ósea, ese riesgo de fractura. Si nos vamos a las estadísticas, más del 50% de los pacientes o de los pacientes que se fracturan por fragilidad, si tienen una densitometría previa o les hacen una densitometría, en el centro cuando se fracturan están en el rango de osteopenia o incluso de normalidad. Entonces, no lo detectamos con la densidad mineral ósea, ese 50%. Por eso, empezaron a diseñar otras herramientas que les pudieran ayudar a los clínicos a definir ese riesgo de fractura. ¿Cuáles herramientas tenemos? Tenemos los factores de recambio óseo, que son unas pruebas de laboratorio que nos muestran el proceso de resorción y el proceso de formación, por eso les hablaba al principio. Tenemos la geometría, que los equipos de densitometría ya nos muestran la geometría del hueso, de la cadera. Si el cuello femoral es más largo, pues las cargas se distribuyen de una manera diferente. Podemos tener más riesgo, menos riesgo. El problema con esta geometría o macroarquitectura es que no hay un consenso que nos diga a partir de qué ángulo o qué distancia el cuello femoral nos genera riesgo de fractura. Tenemos la microarquitectura y ahí entra la herramienta del TBS o del trabecular bone score que más adelante les van a hablar de él y los factores de riesgo clínico. Es decir, hay cinco factores que intervienen en el riesgo de fractura. El FRAX, que son los antecedentes personales y familiares del paciente, que ya es lo que vinimos a hablar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo clínico para fractura? Los más importantes porque si vamos a las guías hay muchísimos factores de riesgo. El primero es la edad. Si son mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70 años ya están en riesgo, están, las guías indican hacer una densitometría, una osteoensitometría a los pacientes que cumplen con esta característica. O pacientes menores de esa edad con alguno de estos otros factores de riesgo. El primero es bajo índice de masa corporal. Si el paciente es delgado y bajito es un paciente que tiene huesos más pequeños que probablemente está en riesgo de osteoporosis. O un paciente con obesidad, esto es muy controversial en todos los congresos, la obesidad para algunos es un factor protector porque el peso que se ejerce sobre el hueso forma más hueso pero para otros es un factor de riesgo porque si el hueso no se forma bien ese peso lo va a fracturar más fácil. Pérdida de altura de más de 4 centímetros en medida por año que era de lo que hablaba el doctor o medido, bien medido o 7 centímetros en referencia del paciente que esto nos puede hablar de colapsos vertebrales que son subdiagnosticados. Para complementar un poquito lo del doctor Bedoya en Latinoamérica las estadísticas dicen que el 46% de las fracturas vertebrales son subdiagnosticadas o sea que es una tarea de todos nosotros encontrar esas fracturas vertebrales. Los fumadores los que consumen alcohol los sedentarios y aquí ya empezamos a entrar todos en este grupo de factores de riesgo el uso crónico de glucocorticoides la osteoporosis ya diagnosticada primaria o secundaria la artritis reumatoidea y estos pacientes con artritis reumatoidea además la gran mayoría utilizan glucocorticoides entonces tienen doble factor de riesgo son los únicos pacientes para los que las guías aprueban o autorizan a hacer densitometrías antes de un año cada seis meses se pueden hacer en estos pacientes. El hiperparatiroidismo el hiperparatiroidismo no el hipotiroidismo que a veces lo confundimos en la práctica diaria el hipotiroidismo no el hiperparatiroidismo y en algunos casos el hipertiroidismo la insuficiencia renal crónica que sabemos que allí se elimina por la orina muchos nutrientes entre ellos el calcio no se absorbe el cáncer de mama y próstata y un poquito más allá de que sean cáncer o de la esquina y la radio es por los tratamientos que tienen estos tipos de cáncer muchos son inhibidores hormonales que al inhibir las hormonas la pérdida hormonal o la falla ovárica en las mujeres o la disminución de producción hormonal en los hombres va relacionada directamente con la poca funcionalidad de los osteoblastos que ya lo hablábamos al principio entonces empieza a haber más resorción ósea y menos formación entonces eso hace que haya un riesgo de fractura o de osteoporosis las fracturas de cadera en padres en padres o sea primer grado de consanguinidad no en tía ni abuela ni en padres las fracturas anteriores por fragilidad y como lo decía el doctor si es una fractura en el último año son cinco veces más de riesgo de volverse a fracturar partiendo de estas de estos factores de riesgo clínico entonces diseñaron en Inglaterra en una universidad diseñaron una herramienta que se llama FRAX y que calcula la probabilidad a diez años de fracturas basándose en los factores de riesgo clínico en todos estos factores de riesgo que acabamos de mencionar entonces por eso cuando nosotros hacemos densitometría debemos preguntarle al paciente los antecedentes o tenerlos muy claros no sé en algunos centros utilizan encuestas antes de entrar al centro en otros sitios utilizan que el tecnólogo hace la encuesta y le pregunta al paciente ya es independiente pero debemos tener claros estos factores de riesgo para poder calcular el FRAX se puede calcular el FRAX con o sin densitometría es decir la herramienta está disponible de manera gratuita en internet para calcular ese FRAX la gran mayoría de los equipos nuevos o todos los equipos nuevos vienen con la herramienta ya incluida del FRAX donde solamente le ponemos los factores de riesgo y nos incluye el valor de la densitometría ahora el FRAX se puede ajustar como se los acabo de decir con el valor de la densitometría con el valor del cuello femoral la densidad mineral o sea del cuello femoral pero también se puede ajustar con el TBS o la herramienta que nos evalúa la calidad del hueso las probabilidades de FRAX ahora se pueden ajustar con el valor de TBS desde el sitio web del FRAX o directamente los que tengan disponible la aplicación de TBS tanto para la fractura de cadera como la osteoporótica se han incorporado los factores de resultados del ajuste TBS en una mejora del gradiente de riesgo es decir en el desempeño de la puntuación FRAX y aquí hago una claridad y es ahorita les hablaba de cinco factores que intervienen en el riesgo de fractura cuando yo calculo el FRAX lo ajusto con densitometría y además lo ajusto con TBS le estoy entregando al clínico tres de esos cinco factores que intervienen en el riesgo de fractura le dejan en manos del clínico solamente los factores de recambio óseo si él los utiliza por algún motivo y pues nos quedamos sin la macroarquitectura o si él tiene valores de referencia para utilizarla eso ya lo dejamos pues en manos del clínico esta es la herramienta que tenemos en internet pues como lo ven ahí son unas preguntas muy parecidas a las que a los factores que acabamos de revisar nos permite en esta parte así ya me salió nos permite quieto en esta parte utilizar el test score o los valores de densidad mineral ósea y acá nos pregunta la parte de abajo donde está señalado nos pregunta si tenemos el resultado del TBS con el cual los podemos ajustar entonces entra el sitio web del FRAX rellena el cuestionario con los datos del paciente introduce el valor de la unidad tipificada de T o de densidad mineral ósea pues se puede poner cualquiera de los dos valores se tendrá su puntuación en el cuadro rojo y ahora lo ajustamos con TBS ahora aquí nos sale la página para ajustar con TBS y nos cambia el riesgo de fractura a 10 años en los próximos 10 años por ejemplo este paciente tiene riesgo de fractura osteoporótica mayor del 30% y de cadera del 20% hasta hace más o menos 8 o 9 años en todo el mundo se utilizaba un mismo valor o punto de corte que era la población americana porque eran los únicos estudios que habían ahora ya hay estudios en muchas poblaciones sobre todo de latinoamérica y hay unas tablas que nos utilizan este riesgo de fractura osteoporótica mayor dependiendo de la edad para cada edad hay un punto de corte de riesgo hay que tener claro que no es el mismo riesgo para un paciente de 60 o de 70 años que para un paciente de 40 años y también hay que tener claro que la fractura osteoporótica mayor aquí no vemos fractura de cadera porque la fractura osteoporótica mayor nos incluye las cuatro fracturas que se generan por fragilidad o que están aprobadas por fragilidad la fractura de húmero proximal la fractura de cadera los aplastamientos vertebrales y la fractura de radio distal esas son las cuatro fracturas que están ya catalogadas por fragilidad como les decía entonces ya tenemos herramientas que se llaman los umbrales de intervención con FRAX y ya el clínico lo que hace es ubicar la edad del paciente ubicar la edad del paciente en la parte inferior ubicar el riesgo de fractura o el porcentaje de riesgo de fractura en la parte izquierda ahí cruza los valores y si el paciente sale en la parte roja es un paciente que requiere tratamiento independiente de que la densitometría le haya salido en osteopenia o en osteoporosis o normal y si sale en la franja verde el paciente no requiere tratamiento lógicamente esto es una una ayuda para el clínico no es decirle al clínico tiene que tratar al paciente entonces es importante hacer la claridad es solo una ayuda es lo que tenía para decirles sobre el FRAX muchas gracias 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 gracias